Coscu y Lucra revelaron que tienen problemas legales y por ello no han podido sacar el remix que ya no me extrañan. No me comprometan. Chicos, ya no me extrañan el remix, es hermoso, es un gran tema, pero tiene algunos problemas legales. Ya no me extrañas, es una canción de Lucra y Roger King, que en época de pandemia marcó un gran antes y después para la carrera de ambos. Fue por el mismo éxito de la canción que se le permitió hacerle un remix, al cual se habría sumado Coscu y Gizoni. De hecho, a través de sus redes sociales ya lo habían anunciado. ¿Quieres saber cómo cantaba yo el estribillo del remix de Ya no me extrañas? A ver, un spoiler picado. Un spoiler picado. Yo lo cantaba así. Sin embargo, los años pasaron y esta canción jamás dio a luz, hasta que hace unos pocos meses atrás le preguntaron a Coscu a través de una transmisión que había pasado con la canción, generándole una gran alegría a sus espectadores. Coscu, ¿qué pasó con Ya no me extrañas remix? Uh, lo tendría que buscar, ¿eh? Ese tema se podría subir. Che, estoy para filtrarlo a ese tema, ¿eh? ¿Ya no me extrañas? Lucra. Amigo, ¿cómo va? Che, ¿se podrá subir de nazi? ¿Ya no me extrañas? ¿Así de uña? Eh, pongo las regalías para ustedes, no me importa. No me importa, la verdad. ¡Ahí me está contestando Lucra! ¡Nah! ¡Se pica! Hola, soy Lucra, subilo nomás. Bueno, bueno. ¡Eh! ¿Quién lo tiene, loco? ¡Apollo! ¿Apollo? ¿Quién lo tiene, boludo? ¿Lo subo? ¿Lo tenés? Se pica, ¿eh? Ojo, ¿quieren escuchar un poquito? ¿Le spoileo un poquito? ¡Yo! ¡Ah! ¡Se recontra picó! ¡Se recontra picó! Sin embargo, los meses han pasado y no hemos tenido novedades. Y esto aparenta ser por problemas legales que ha tenido Lucra en el pasado, con su antiguo sello discográfico. No me comprometan. Chicos, ya no me extrañas Remix. Eh, es... Es... Y es hermoso, es un gran tema. Es un gran tema, primo. Pero está ahí en el... Tiene algunos problemas de... de legales. ¡Ah! Y sí, es que ya tiene, ya carga unos problemas... Hasta yo cargo esos problemas legales todavía, ¿me entiendes? Entonces... Pero es un temón y quedó muy bueno, poste. Es un gran tema, primo. Y el hecho de que esta canción no se haya publicado hasta el momento, tiene mayor sentido cuando podemos notar que la canción no está publicada en el canal del artista. Doblando la apuesta tras recordar que Lucra en el pasado ha contado que no recibía dinero de sus canciones. Yo nunca vi ninguna realidad de mis temas. Sí, amigo. A mí el stream me salió la vida. Con Pablo, me entiendes. Me hicieron la misma de Pablo. La misma. Claro. No, pero Pablo vio. ¿Qué? Pablo vio. ¿Cuánto...? No, sí, Pablo vio. Pero Pablo no puede sacar música ahora en un flá, amigo. Claro, por eso. No sé. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tenés el contrato y hace cuánto no... No importa, esas cosas prefiero hablar... Claro, ellas son cosas ya... Perdón. Perdón, perdón. Eh... Pero nada, sí, sí, es todo un tema. Pero nada, bueno, menos mal que justo, no sé. Igual ahora, Odio a Marte la saqué por otra plataforma. Por eso también puse tan contento, amigo, que siento que Odio a Marte le está haciendo bien, amigo, porque literalmente es la única salida monetaria que tengo. Todo apunta a que esta canción nunca dará a luz, por lo que solo deberemos conformarnos con la versión filtrada que está en redes sociales. No, 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 no. Gracias.